Las empresas privadas a nivel mundial tienen un papel muy importante para combatir los efectos del cambio climático, pero cada vez más parecen perder la batalla en este tema, concluye la directora del Observatorio Climatológico del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica. En ese momento que nosotros tenemos a nivel mundial, hay muchísimas acciones muy importantes, pero siguen siendo parciales, individuales. Alianza, unirse es lo que nosotros tenemos que hacer con mayor fuerza para lograr un mayor impacto en esta lucha. Para hacerle frente al cambio climático, las empresas deben conocer cuáles son los efectos ambientales positivos y negativos que generan a través de sus operaciones para lograr una mejor gestión ambiental, indican los especialistas. Pero también deben de conocer su vulnerabilidad por el tema de cambio climático. Lo que nosotros como organización promovemos es que además de mitigación trabajemos el tema de la adaptación al cambio climático, ya que todos los eventos climáticos que han surgido últimamente también han afectado las operaciones de la empresa y por tanto ellas deberían de cuidar el riesgo que tienen ante eventos climáticos y trabajar un plan de adaptación enfocado en proteger también a la empresa o a las operaciones de cualquier tipo de organización. Primeramente, la educación es muy importante. No solamente de los mismos funcionarios de la empresa, sino responsabilidad social de la empresa, extender esos conocimientos a la población. Por otra parte, la alianza entre la empresa privada, el gobierno, la universidad es indispensable para que pueda trasladar los conocimientos científicos a la población. El tema fue abordado en el primer simposio, desafíos ambientales desde la comunicación responsable y el primer congreso, alianzas para la gestión sostenible de los recursos naturales, promovido por unirse en el marco del Día del Medio Ambiente. Gualquiria Chavarría, POS TV.